Si estuvieras en mis ojos por un día, ¿verías la belleza que llena de alegría? Encuentro siempre en tu mirar, no sé si es solo magia o realidad. Si estuvieras en mi corazón un día, ¿podrías tener alguna idea de lo que siento yo cuando me abrazas fuerte a ti y pecho a pecho así? Respiramos juntos. Respiramos juntos. Protagonista de tu amor, la magia de mi sueño eres tú. Si estuvieras en mi alma por un día, sabrías lo que siento en mí, que me enamoré de aquel instante junto a ti, cuando esa noche vi solamente amor. aquel instante junto a ti, cuando esa vez sentir solamente amor. que me enamoré de ti, que me enamoré de ti. Un día,